La Contraloría de Medellín posesionó 250 contralores escolares como parte de su trabajo de control social. Los estudiantes de todas las ciudades representan instituciones educativas públicas y privadas y velan por el buen uso de los recursos públicos no sólo en la escuela, también en el barrio. Los menores se comprometieron a poner ojo donde todos ponemos nuestro dinero. Los pequeños contralores están armados de entusiasmo y convicción por lo público, que en últimas es más propio que lo privado. Un contralor es aquel que ayuda a cuidar los recursos de cada una de sus instituciones. Es una mano derecha del rector y todo su plantel educativo. Es aquel que vela por su institución y porque todo marche bien. Nosotros nos encargamos también de hacer conciencia de que lo que estamos dañando hay que cuidarlo porque es de nosotros, ¿cierto? Viene de nuestro propio dinero. La ley establece las herramientas para que los ciudadanos de todas las edades ejerzan verdadero control. Nosotros somos veedores de los recursos que se han gastado económicamente. Nosotros no estamos ahí detrás del rector fiscalizándolo, sino que estamos siendo veedores y les contamos, siendo transparentes a los estudiantes en qué, cómo y para qué se gastó el dinero. Los contralores escolares comenzarán 40 horas de capacitación sobre sus tareas, con énfasis en liderazgo y tecnologías de la comunicación.